Armando Benedetti, indigno de ser embajador. Queda muy mal Colombia ante la comunidad internacional con un embajador que atropella con la palabra a las mujeres. Opinión de José Miguel Alzate. Cuando el 4 de junio del 2023 la revista Semana Público los odios de una larga conversación que Armado Benedetti sostuvo con Laura Sarabia, la mano derecha de Gustavo Petro, los colombianos quedamos estupefactos. Que un dirigente político que por su investidura está llamado a dar ejemplo de buenos modales utilizar a un lenguaje tan vulgar dejaba mucho que pensar sobre su personalidad. Quien en ese momento encabezaba la representación diplomática de Colombia en Venezuela utilizó un vocabulario escatológico para reclamarle a su ex empleada que lo hubiera dejado tres horas sentado en una silla esperando a que lo recibiera. Con palabras de grueso calibre le hizo saber que él fue el artífice del triunfo de Petro, por lo tanto, que ella fuera nombrada como funcionaria. Los vocablos pronunciados por Armando Benedetti en ese diálogo que parecía más bien un monólogo porque no dejaba hablar a la hoy directora del DAPRE mostrarle a una persona indigna de estar donde estaba. El escenador no medía el efecto de sus palabras. El tono de la voz era el de un hombre lleno de rabia, dolido porque Laura Sarabia no lo había ayudado para que el presidente lo nombrara ministro de gobierno o de relaciones exteriores, como era su pretensión. La trató de malas maneras y llegó a decirle que si él hablaba sobre lo que sabía, que habían entrado a la campaña 15 mil millones de pesos conseguidos por él, todos se irían para la cárcel. Argumentó que con sus revelaciones se caería todo el andamiaje político de Petro, comparándolo con la caída de las Torres Gemelas. Esta salida en falso de quien tuvo a Laura Sarabia como miembro de su unidad legislativa despertó, con justa razón, fuertes críticas por parte de millones de colombianos. Un hombre público debe tener un comportamiento ejemplar. Ese lenguaje virulento, propio de personas sin ninguna formación intelectual, muestra a un individuo arrogante, violento, intemperante, sin ninguna consideración a la dignidad de una mujer. Benedetti no pensó, antes de decirle que era una HP, en lo que se le vendría. El airado personaje se reveló como un misógino, como alguien que cree que puede arrastrar por el suelo a quien le dé la gana. Si ese trato le da a una mujer que ostenta poder, ¿cómo actuará con la gente del montón? Sería bueno que aquellas mujeres que supuestamente han sido maltratadas por este señor lo denunciara. Los colombianos llegamos a pensar que los improperios de Armando Benedetti contra Laura Sarabia eran producto de un mal momento vivido por el político costeño. Pero no es así. La intemperancia verbal de este diplomático no es solo contra quien él cree que está obligada por su anterior relación laboral a atender. Diana Saray, periodista de Caracol Radio, reveló hace varias semanas que en una entrevista que le hacía sobre el interés de un hermano suyo en una licitación para la compra de tres helicópteros por parte del gobierno nacional se dedicó a tratarla peor de lo que lo hizo con Laura Sarabia. Dolida, al escuchar sus insultos tomó una decisión, grabarlo. Gracias a ella, la semana pasada los colombianos escuchamos, otra vez, atónitos, la ordinariez con que habla. Produce pena ajena oírlo, ahora salió a la luz pública el último escándalo protagonizado por Armando Benedetti. Sucedió en Madrid, España, el domingo 30 de junio. Lo reveló Gustavo Gómez en la edición del noticiero del 23 de julio. El embajador ante la FAO protagonizó un hecho bochornoso en el edificio donde vive su familia. Agredió de palabra a su esposa, Adelina Guerrero. Un miembro de la familia de ella le dijo a Gustavo Gómez que fue un episodio violento. Al parecer, la maltrató de palabra y con un cuchillo procedió a dañarle su ropa. Fue un acto de violencia intrafamiliar en el que estuvo en riesgo la integridad de su señora. Los vecinos que llamaron a la policía madrileña para denunciar el hecho dijeron que las palabras que profería contra ella eran procases. Una actitud que deja por el piso su honorabilidad. Armando Benedetti es un hombre de conducta reprochable, vulgar en el hablado, indigno de ser el representante de Colombia ante cualquier país. Tiene abiertas varias investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, que eran motivo para que Gustavo Petro no lo nombrara en el servicio exterior. Es un funcionario que no sabe manejar un lenguaje conciliador, acorde con su investidura. Su vocabulario produce vergüenza. Queda muy mal Colombia ante la comunidad internacional con un embajador que atropella con la palabra a las mujeres. ¿Qué espera el presidente para destituirlo? Insultar a una mujer se considera violencia de género. Las diferencias con el sexo contrario se arreglan con respeto, no con actuaciones groseras. Se le olvidó que a una mujer no se le hiere ni con el pétalo de una rosa.